Feliz y bonito día tenga ustedes muchas pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal o si es la primera vez que usted se encuentra por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es Johan Melgar yo les estoy compartiendo información con respecto a lo que es el tercer cuarto cheque de estímulo económico y lo que conllevan todos esos paquetes del tercero les sigo dando informaciones lo sigo actualizando porque siguen llegando eso fue mi último video ahí lo pueden verificar con respecto al cuarto siguen propuestas propuestas no es un sí o no aún no tenemos nada es una propuesta y seguimos actualizando también les comparto información con respecto a la IRS desempleo taxes y muchos otros paquetes más como el que está trabajando ahorita de infraestructura y ese paquete enorme que está trabajando feliz de tenerlos conmigo si aún no se ha suscrito a mi canal le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información en tendencia actualidad que yo le estoy compartiendo bien de qué vamos a hablar el día de hoy en este video en estos momentos hay dos nuevos paquetes dos nuevos billes no uno de parte de la cámara de representantes y uno de parte de un grupo de senadores que yo les decía un vídeo anterior que joe biden había terminado sus conversaciones con la senadora capítulo no no pudieron seguir adelante con este paquete de infraestructura y él empezó a hacer llamadas llamó a varios senadores al igual que a los líderes como los son chuck chomer nancy pelosi para que trabajaran un paquete de respaldo a lo que esto a nancy pelosi de chuck chomer y a los senadores les pidió que trabajar en un paquete bipartidista para lo que es las infraestructuras del país no carreteras vías de trenes aeropuertos puertos y mucho más ya que es está como quien dice momentos vinculando de eso tenía que trabajar otras cosas se encuentra en europa en estos momentos y les ha dejado a ellos todo ese trabajo para que lo avancen y ver al final es si está de acuerdo o no con esas negociaciones ya que recordemos que no quieren pasar ese paquete de forma partidista porque porque por el método de reconciliación de momentos sólo tienen uno que es seguro que van a poder utilizarlo y ese lo quieren utilizar en la siguiente parte en el cual es muy probable que se pueda incluir ese cuarto cheque de estímulo económico de cuánto es repito ahorita no es cifra exacta de cuánto podría ser hay propuestas sobre la mesa hay cartas de peticiones de congresistas senadores y representantes de la cámara y muchos más pidiendo ese cuarto pero no hay nada aún hay que terminar hay que terminar de aprobar esa es la gran importancia de que terminen este paquete de infraestructura que lo terminen que lo aprueben y de así se va a seguir a la siguiente parte que es infraestructura pero enfocado a la nación a las personas no a trabajo ni nada de eso sino que puede ser según para beneficiarios de seguro social ssi medicinas también puede dar un cuarto cheque de estímulo económico entre muchas otras cosas más es decir que vayan ayuda más directa a las personas es la segunda parte de este paquete por eso es importante que termine la primera parte la cual es la que estamos hablando en este momento y que son infraestructuras hay dos paquetes ya relativamente sobre la mesa pero el más importante por lo general tiende a ser el de los senadores no que es cuando vamos a enfocar de primero que ha sucedido pues bien hay un grupo de 10 senadores de esos 10 senadores hay cinco demócratas cinco republicanos que están trabajando en este paquete bipartidista y ya llegaron a un acuerdo han llegado a un acuerdo no tengo las cifras exactas pero si tengo muchas declaraciones de parte principalmente de irse en cinema que es como quien ha tomado el liderazgo en todas estas conversaciones no han llegado a un acuerdo el problema cada una vez más es principalmente de cómo se va a pagar ya que yo barren quería hacer una un incremento en los taxis de corporaciones y de momento han dicho en este paquete que ellos han acordado no pagarlo por ese medio dicen que hay muchas otras formas de cómo pagarlo para poder hacer que este paquete se apruebe y pasa de forma bipartidista así que acá le traigo toda la información quiénes son esos 10 senadores pues tenemos a kirsten cinema una vez más demócrata bill cassidy republicano collins republicano joe manchin su momento importante en estas negociaciones es demócrata lisa mulkowski republicana rob por roman republicano romney republicano jim shahein demócrata john tester demócrata y mark warner demócrata ahí están los 10 senadores que están haciendo este paquete trabajándolo de forma bipartidista y les dije alguien muy especial quien es joe manchin es sumamente importante que bueno que él están estas negociaciones porque porque de llegar a un acuerdo que dicen que ya lo llegaron es solamente ahora de ellos dicen que están trabajando ya con sus partidos y además con la casa blanca para ver si éste llega a hacer el acuerdo que se necesita para poder aprobar bien que es lo importante que joe manchin se encuentra ahí si él está de acuerdo ya no hay ese gran problema de poder ir a convencerlo a él él es uno de los más problemáticos más difíciles por ser moderado es decir que qué bueno que está ahí y también kirsten cinema que es la otra problemática de los demócratas eso sí ahora falta lo siguiente digamos que esos 10 5 demócratas 5 republicanos estén de acuerdo que aparentemente si es que ya están bastante de acuerdo se necesitan al menos 5 republicanos más y que todos los demócratas estén de acuerdo para llegar a esos 60 votos y que pueda ser aprobado este paquete que dijo kirsten cinema con respecto a este paquete que han trabajado ella dijo lo siguiente dijo nuestro grupo compuesto por 10 senadores 5 de cada partido ha trabajado de buena fe y ha llegado a un acuerdo bipartidista sobre un marco de compromiso realista para modernizar la infraestructura y las tecnologías energéticas de nuestra nación esta inversión se pagaría en su totalidad y acá lo sumamente importante dicen y no incluiría aumentos de impuestos o taxes en las corporaciones un punto que se supone que es sumamente importante para joe biden la casa blanca y muchos de los demócratas pobre progresista es ahí donde puede haber un problema para poder concretar este paquete que ellos están presentando estamos discutiendo nuestro enfoque con nuestros respectivos colegas es decir los cinco demócratas con su grupo partidos demócratas los cinco republicanos con su partido republicano y además con la casa blanca y seguimos siendo optimistas de que esto puede sentar las bases para obtener un amplio apoyo de ambas partes y satisfacer las necesidades de infraestructura de estados unidos así las cosas eso dijo ella eso fue lo que ella puso en su cuenta oficial de twitter entonces ahí está ya aparentemente llegaron a un acuerdo eso sí no ha llegado a un acuerdo exacto de dónde van a salir estos pagos porque si ella acordaron que no va a ser por medio de los tax algo que esto va a molestar mucho a los demócratas ya que ellos eso es lo que quieren que sea sí o sí pero vamos a ver qué sucede con esta es este planteamiento que ellos han hecho y si de principalmente el presidente Joe Biden está de acuerdo la casa blanca no para ver si él está de acuerdo y ese grupo está de acuerdo pueden ir convenciendo también a los demás para así aprobar esto llegar a la siguiente parte que es la segunda parte del paquete el cual va a ser mucho más grande y puede que sea ese cuarto cheque de estímulo y van a incluir muchas cosas porque ese se espera que si lo pasen por el método de reconciliación sin importar para nada que quieran los republicanos lo van a hacer a un lado ellos van a hacer como quien dice su propio negocio su propia fiesta todo lo que ellos quieran lo van a poner ahí y lo van a pasar entonces en esos momentos también importante que Joe Manchin y Kirsten Cinema estén en este paquete bipartidista porque luego les van a decir ok ya lo complacimos a ustedes sus mismos colegas demócratas ahora ustedes tienen también que aceptar lo que estamos poniendo es como quien dice dando y dando no es una de las grandes importancias de por qué están ellos ahí y por qué se tiene que pasar este paquete de forma bipartidista para que la siguiente parte pase rápido por reconciliación y lleve mucho más que otras cosas subieron les decía también que hay un grupo de la cámara de representantes el cual está conformado por 58 representantes de la cámara no y ese también es un grupo bipartidista es decir de manera igual es decir son 29 demócratas y 29 republicanos pues ellos también han trabajado en un paquete bipartidista y han llegado a un acuerdo de ese sí hay números exactos y este consta de lo siguiente la propuesta es de 1.25 trillones de dólares Joe Biden quería que el paquete fuera de un trillón de dólares en su última oferta y además de ello él dijo de que por lo menos en este paquete tiene que ver como mínimo 600 billones de dólares que sean dinero nuevo es decir que no sea que no se esté como quien dice trayendo de otros paquetes que fueron aprobados que haya dinero por allá y agarrarlo y traerlo para ese paquete es lo que él no quiere es lo que quiere que sea dinero nuevo por lo menos 600 billones de dólares pues en este paquete que ha presentado este grupo bipartidista de la cámara representantes es de 1.25 trillones de dólares y este incluye 762 billones de dólares nuevos que lo eso complace la petición de Joe Biden o de la casa blanca de que están pidiendo al menos 600 billones y están poniendo un número más alto eso sí eso en la cámara de representantes al llegar al senado es muy probable que ahí no lo apoye su mismo partido republicano entonces ya saben ahí es siempre es más fuerte lo de las decisiones que toman los senadores que la cámara de representantes ahí es donde es muy importante este otro grupo de la primera parte que les estaba yo diciendo de ese grupo de 10 senadores conformando ese grupo 5 de demócratas 5 republicanos ya que este va a tener muy probablemente un mayor futuro sin embargo las cosas están bastante lentas se espera que para el 4 de julio tendremos una decisión con respecto a ese paquete pero así como van estas negociaciones vamos a ver qué tal vamos a ver si se logra para esta fecha especial bien es la información que les tenía de momento un buen avance aparentemente porque este grupo de partidistas de 10 senadores relativamente pusieron algo bastante rápido en propuesta no sin embargo le voy a tener los números exactos muy pronto y además de ello también probablemente se van a expresar se van a pronunciar más de los senadores que están en este grupo esperamos también la esa esos comentarios de joe manches sumamente importantes para ver cómo que él está de acuerdo también ahí hizo él sería sumamente importante pues ahí les voy a estar compartiendo al tener la información espero les sea de utilidad de interés este vídeo de ser así compártanlo de la manita arriba de comentarios preguntas sugerencias feliz de verlos allá abajito mi nombre es johan melgar es un gusto tenerlos conmigo si aún no está suscrito le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información en tendencia actualidad que les estoy compartiendo y nos vemos un próximo vídeo